Aquí en Chihuahua capital sus puertas se abren para darle la bienvenida a todos sus visitantes sus calles coloridas fusionan el pasado y el presente en un lugar donde la modernidad convive de la mano con un pasado rico lleno de historia desde que sale el sol la ciudad se llena de contrastes luces y sombras que cobran vida en los personajes que la han habitado a lo largo del tiempo en este lugar de la patria mexicana los antiguos pobladores de todos los tiempos nos cuentan su historia historia que camina junto a ellos y nos acompañan día a día por las calles y pasillos de sus edificios históricos nuestra capital te espera con los brazos abiertos si es de negocios o esparcimiento siempre habrá algo que se acomode a cada una de las necesidades de hospedaje de nuestros visitantes los diversos hoteles con los que cuenta nuestra ciudad se ajustan a cada presupuesto acercándote a la modernidad y a los tradicionales lugares de interés con los que cuenta nuestra capital Chihuahua siempre viste a la moda nuestra ciudad muestra orgullosa sus modernos edificios que resguardan escaparates que exhiben lo más actual de la moda los mejores restaurantes y lugares de diversión para invitarnos a tener un momento de relajación y compartir con los amigos momentos inolvidables en las tardes y noches bajo el cielo de Chihuahua la cocina tradicional chihuahuense cautiva la mirada y estimula el paladar de los gustos más exigentes los aromas de antaño de la cocina tradicional del norte de méxico los encuentras en sus restaurantes sabores que llevará siempre presentes en tu recuerdo después de probarlos platillos que nos hablan del pasado minero y ganadero del norte de nuestra patria tradición sabores e historia te esperan en tu visita a nuestra ciudad de Chihuahua vívela la ciudad de Chihuahua te está esperando vive la experiencia la ciudad de Chihuahua